A veces vamos tan deprisa que no nos damos tiempo para ver lo que pasa a nuestro alrededor. Pero si nos detenemos un instante, observamos a la gente pasar, caminar aparentemente sin rumbo, desconociendo sus historias, sus vidas. Hoy nos detenemos en una de esas personas que pasan desapercibidas junto a nosotros, pero que le dijo sí al llamado de Dios, para ser portavoz de su mensaje, para ser signo de que Cristo está entre nosotros. Soy hijo de una familia de cinco hermanos. Soy soldador. Soy esposo. Es muy entregado, es entregado totalmente. Yo me atrevería a decir el 100%. Me gusta la teología. Tengo cuatro hijos. Me sorprende el tiempo que él se da para lo que él quiere y para nosotros. Me gusta la pintura. Muy creyente de Jesucristo. De pronto su vida espiritual está gozosa, está llena. Nos llena como familia y llena a la gente como en la comunidad. Música clásica, salsa. Soy la esposa de Francisco. Hijo de Francisco Viteri. Me gusta el encuentro con las personas. La filosofía, la literatura. Un poco escucharlas y ayudarlas a salir de situaciones, a veces, depresivas. Música Para Francisco, el encuentro con Dios es en la sencillez, en lo que Dios ha creado para todos nosotros, pues nos ha hecho a su imagen y semejanza. En esta cercanía con el prójimo, Francisco encuentra a Cristo. Hay pasajes desde mi niñez, que no puedo decir lo conozco, pero como que hay esa inquietud de saber quién es él. Y siempre lo he mirado hacia el cielo, ¿no? Pero ahora, en estos últimos años, ya que soy un poco mayor, ya no lo busco mucho en el cielo, lo trato de encontrar aquí. Cristo es la dimensión humana que ha permitido que Dios habite en él y se deja conducir por esa palabra. Toda la dimensión de la vida es Dios, que nos habla en diferentes formas que él ha creado de sí mismo, ha sacriido de sí mismo para nosotros. Todos los seres humanos estamos en una búsqueda constante. En el encuentro con Dios, esta búsqueda se convierte en un compartir con los demás. Explorando un lugar, explorando la vida, dejándome conducir por las cosas buenas y también a veces un poco como atreviéndome al desafío, ¿no? Porque andaba con un grupo, veía una religión, me entreaba en otra, observaba, veía las actitudes. Entonces, y eso me decía sí, me decía no. Entonces, iba hasta que encontré el espacio donde es todo un mundo de bastante trabajo, que es nuestra pastoral. De mucha resistencia y de mucha esperanza, ¿no? Porque en el fondo, yo siempre digo, donde uno siente que hay resistencia, oposición es justo ese lugar. Donde hay que no se te permite, justo ese lugar. Pero donde todo es fácil, no es el lugar. Entonces, para mí este es el lugar. Porque es un lugar donde hay tal la pobreza, la resistencia, la no fácil aceptación y somos un pequeño puñado. Entonces, eso me identifica con todo el proceso de Jesús. Porque la fe creo que no es solamente hablar de Dios, sino también consolar, animar. Y lo mismo, sentirme animado, consolado, estimulado por otras personas. Entonces, ese encuentro siempre lo consideré como el momento oportuno de la misión. Una vida de oración es la que puede sostener la obra y dar amor a los demás. Es Dios quien nos habla, nos orienta y las fuerzas se renuevan a partir de este encuentro personal. Es muy importante la intimidad con Él, porque esto nos permite ver con claridad la situación en la que estamos metidos. Bueno, yo oro mucho, oro en las mañanas, a veces con mi esposa, a veces como quedo solo en la casa allá donde estoy en misión, me levanto a las tres a escribir. La oración es la única que uno sostiene en el fondo, porque es el encuentro privado que tenemos cada quien con Dios, su espíritu ante nuestras debilidades y desesperanzas. Si hay una palabra que nos guía en el silencio, es Él, la obra es de Él. Nosotros somos su instrumento y es lo que a mí me anima, saber que Él no está esperando la masa, Él está esperando mi conversión, la de mis hermanos. Esta conversión en la vida de Francisco, que lo ha llevado a internarse en una difícil realidad, en un barrio periférico, ha hecho de este espacio, por muchos olvidado, su lugar de misión. Este apóstol lleva su compromiso de caminar junto a la gente, compartiendo la palabra de Dios, frente a muchas cosas que nos alejan de Dios y del prójimo. ¿Por qué yo veo esto como el espacio definitivo para mí? Aunque en la vida nada uno puede decir, esto será para siempre, porque siempre somos personas que podemos desaparecer de la noche a la mañana. Pero sí es el espacio donde yo y muchos, porque somos parte de esta hermandad, vamos pensando, vamos repensando, vamos idealizando, vamos construyendo, vamos caminando de acuerdo a esas mismas resistencias que se nos presentan. Los lugares son como lo es la semilla, ¿no? Bueno, ya el árbol está grande, ya tiene frutos, ¿qué hago aquí? Ya la sociedad nuestra va como, por muy pobre, va adquiriendo su estatua. Parece mentira, tenemos tantos bienes tecnológicos, pero poco a poco como que vamos apagándonos en la luz de la bondad y la compasión. Ya entra la televisión, ya entran otras cosas que la gente fue poco a poco haciéndose como, haciéndonos islas, podríamos interpretarlo teológicamente, islas, que ya era dificultad hasta para congregar a la comunidad. Y había vidas, hay vidas, sí, pero ya no era lo que al principio. Los avances tecnológicos van cambiando a nuestro entorno, dejando de lado el contacto con el prójimo. El mensaje de Cristo se pierde y el egoísmo se vuelve protagonista. Esta realidad se transforma es si nosotros permitimos que Dios habite en nosotros. No se va a transformar de otra manera. Dios busca el bien, la bondad y hay todo un desborde de pobreza en el planeta. Hay mucha ambición por el dinero. Hace falta diálogo humano, hace falta sentimientos. Yo creo que el planeta, de alguna manera, estamos entrando en una fase del desborde a la frialdad ante Dios. Yo sí creo que, no, me siento pesimista, no me digo en el sentido de que poco a poco nos vamos transformando en antitestimonio. Y eso quizás sea la razón por la cual se va perdiendo la fe en algunas personas. Yo creo que sí, es un desafío ser testimonio, ser palabra, ser evangelio, ser buena noticia. Francisco lleva adelante su actividad pastoral en Montesinaí, un barrio periférico y de escasos recursos de la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Ante las necesidades del sector, poco a poco se fue adentrando hasta establecerse en el lugar. Son llamados porque yo no pensaba venir aquí. Todo va, es porque el párroco de nosotros ahí en Bastión se traslada acá. Como yo tenía el proceso de pastoral en Bastión, entonces él dice, bueno, y comenzamos a trabajar en cerrajería. Lo que hice yo fue comenzar a caminar en el sector buscando afros. Cuando conocimos ese lugar, me llevo a conocer ese otro lugar, dije yo, maravilloso, aquí se está empezando de nuevo a vivir la esperanza, ¿no? De la pobreza. No hay nada, no hay escuelas, no hay transporte, hay que caminar mucho. Entonces, claro, al ver yo que tenía dificultad de ir y venir, ir y venir, eso me di cuenta que tenía que vivir en el lugar. Para de esa manera estar más cerca y poderme quedar hasta más tarde y dar más. Eso significaba casi a tiempo completo en la misión. Y eso me permitía como explorar cada vez mucho más el lugar, tanto de día como de noche. Y la confianza que voy sintiendo con la gente que está en mi entorno. Entonces, ya me hice parte del lugar. Y eso fue, y a medida que fui haciendo mi amigo de uno, de otro, de evangélicos, de católicos que no quieren saber nada, de personas que andan a los caminos, de todo, me di cuenta que es el lugar donde realmente está la pobreza, tanto espiritual como física. Bueno, uno vive, pero puede contarlo después. Pero en el momento que uno hace las cosas, yo digo, es Dios que las hace. Para mí es Él que las hace. Yo pudo haber vivido este momento espiritual así, y pueda contarlo, y que dicen mucho, me pregunto, pero ¿cómo haces? ¿Cómo vives? ¿De dónde sacas plata? ¿Cómo haces para comer? ¿Cómo haces para vivir? Y digo, yo nunca pensé en eso. Solamente tomé la decisión y luego aparecieron las otras cosas. Eso lo digo, yo lo hace solamente Dios. Yo dejé el taller, sí, como usted ve ahí atrás hay un trabajo que estamos haciendo para la misma iglesia en otro sector, una escuela, y eso es lo que a veces me sostiene. Pero la gran parte cuando uno está desempleado, siempre ha habido la colaboración de alguien que me ha apoyado para que pueda viajar, pueda hacer esto, lo otro. Si no, no hubiese podido, porque el trabajo, justamente la queja que pesa sobre mí es que yo, al dejar el taller, mi familia dejó de recibir todos esos beneficios. Y claro, ya son adultos, pero lo que quiero decir con esto es que uno, si trabaja, no puede dar al 100% en la misión. Entonces, gracias a Dios, la realidad que me ha tocado, puedo hacerlo. Porque hay gente que me apoya. Los medios no faltan cuando se trata de hacer vivo el anuncio de Jesús. Compartir el mensaje del amor de Dios sobre cualquier adversidad es el ejemplo que nos deja Francisco en esta actividad pastoral. El pastoral consiste en, ahorita, ahorita, en ir despertando en las personas en general que Dios está con nosotros. Y que Él necesita templos, casas, cuerpos humanos para anunciar. Ese es mi objetivo, sea quien sea. Y en especial a los afros, esa es mi propuesta. Tenemos que anunciar, tenemos que organizarnos, tenemos que creer entre nosotros. Ese es mi objetivo como pastoral. Que la persona asuma su fe y la manifieste. Ser testimonio de convivencia entre nosotros, que nos vean juntos, que preparamos algo, caminamos, que estamos con los niños, que nos vean, o sea, y que sintamos que eso es nuestro. Y que somos también casa de Dios. Y que dentro de esa iglesia somos los que tenemos que demostrar y anunciar con nuestra presencia lo que hacemos, sin rivalizarnos. En conclusión, veo que yo no, como dice el de, por así dice siempre, soy inútil de Dios. ¿Un inútil? ¿Por qué se hacen maravillas? No, porque lo que veo que no logro alcanzar todavía es la respuesta en la gente. Entonces me siento un inútil en ese aspecto porque no logro alcanzar a ver. Puedo hacer mucho, pero en realidad quizás no estoy haciendo lo que muchas veces Dios quiere. Por eso digo, la oración es la que me ha dado la fortaleza de saber que en las pequeñas cosas que se van consiguiendo con los niños, con los jóvenes, siento que sí, por ahí es, como refresca mi vida, me da más esperanza, saber que hay retoños, que hay jóvenes que tienen una manera de pensar muy distinta. Anunciar la palabra de Dios no tiene medida ni límites, es adentrarse en la necesidad del ser humano. Este laico ha dicho que sí al llamado de Cristo, un sí con una completa entrega a la misión. El ser uno misionero, el dejarse guiar por el espíritu de nuestro Padre, el saber que uno toma una opción con una decisión de abandono, de saber que donde va no conoce y no vamos a atasar, al entrar ahí, los riesgos que va a encontrar, sino que uno se mete. Es no tanto ir a enseñar, sino dejarse instruir por el espíritu desde el encuentro con el otro, para ir levantando la esperanza, el ánimo, el entusiasmo, y ir entrando en una vida óptima de fe, de saber que uno tiene que abandonarse a Dios, que es el único líder o espíritu que nos puede liberar de muchas situaciones y que nos da a entender que nosotros somos su templo. Todos estos encuentros que hemos tenido en los diferentes pueblos con la hermandad de Misioneros Afros, me ayudó también a entrar en la espiritualidad del dejarse de escuchar, de escuchar a los otros y entrar en las actividades que ellos hacen. Más que hablar de Dios, es un poco compartir la vida con el otro. Un poco eso también me ha ayudado a saber que la misión es eso, y trabajar con los niños, con los jóvenes, con el que encuentren el camino, que no es lo mucho que uno puede dar porque son momentos muy sencillos, de cuatro, cinco días, una semana, que no se puede evaluar como un cambio que exista en las personas, no es, pero sí lo que uno va aprendiendo de saber qué son las otras personas. Mi vida aquí ha comenzado con la amistad. Quiento. Ha comenzado con la amistad. Yo he tocado puertas, saludado en las calles, todo en el afán de la amistad. Ser amigo. Por eso, todas las personas aquí, yo saludo, 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 y son pocas con las que me detengo, porque son ellas las que me van invitando a pasar a sus casas. Y cuando ya la amistad es más abierta, voy poco a poco compartiendo lo que es el aspecto misionero, que es la palabra, y cuando son afros, lo que es nuestra identidad y valores. El compartir las vivencias y dar a conocer a los demás la bondad de Dios, no siempre es fácil. Francisco, como tantos otros, a veces siente cansancio y el desánimo. Sin embargo, es en la necesidad misma de la gente que él encuentra fuerza para continuar. A veces uno entra en crisis, sí, porque ve que las cosas como que se apagan, luego se encienden. Y uno dice, bueno, y tantos años uno caminando en esto, ¿y qué me falta? ¿Qué es lo que me falta para ver que la iglesia nuestra camine anunciando? Entonces, claro, por eso digo, yo me siento como inútil porque lo poco que hago ha ayudado a personas, sí, como usted ve que están sirviendo en la iglesia. Entonces, para mí, por eso es un desafío que yo siga este camino, porque son pocas las personas que estamos anunciándolo. Y hay mucha, mucha hambre de Dios, hay mucha, pero se desvanece porque en el fondo el Dios que estamos buscando no habla. Solamente creemos que habla cuando he recibido lo que le he pedido, ¿no? Pero mientras tanto, si no llega lo que le he pedido, es como un Dios mutuo para muchos de nosotros. Y no es así. La vida de entrega de este hombre es la respuesta de Dios ante la necesidad de una comunidad a la que le absorbe las novedades del mundo actual, pero aún falta mucho por entregar. Necesitamos más apóstoles entre nosotros que estén dispuestos a hacer felices a muchas personas más, sembrar la palabra de Dios para un mejor futuro, para un presente de amor. Urge la paz, porque la paz es el único camino que nos llevará a entender que los que vienen, o sea, la gente del futuro, nosotros no les estamos llevando todos sus bienes, los estamos destruyendo. Entonces, yo creo que el gran desafío es pensar qué le estamos dejando a las generaciones futuras. Un planeta enfermo, un planeta desgastado. Por eso, mi reflexión es esa, ¿no? Dios nos está invitando a la fecundidad, que es la única forma en que vendrán seres del futuro para transformar esta realidad en decadencia. Y en el aspecto espiritual, Dios mora en nosotros, Dios está en nosotros. Por eso el encuentro humano es muy importante, porque es donde Dios actúa. Dios nos toma a veces para situaciones en las que se termina todo, pero mueve muchas estructuras. Y por ahí anda la cosa que estamos buscando, o es como que ya se aproxima en el sentido de que la realidad que tenemos actualmente es oportuna. Porque estamos dentro de una situación, podría decir así, totalitarista, ¿no? De que no hay opciones de la libertad de la expresión. De que no hay opciones, ya poco a poco se va desapareciendo la opción a organizarnos de una manera autónoma. Ya como que todos vamos cayendo en un control globalizante, donde se puede decir lo que es permitido, nada más. Y la palabra de Dios no puede quedarse encerrada en estas estructuras así dominantes. Vivir en la periferia es mi opción, porque aquí uno comienza a anunciar que uno tiene que tener un sentido de libertad interna, para poder entender cuánta esclavitud nos somete desde afuera. Uno es libre cuando realmente comienza a tomar una opción de que Dios es nuestro único Rey. Y Él es el que nos guía a ir construyendo cambios pequeños donde estamos. Por eso tomo esta opción. Porque en la otra parte me hago individuo. Aquí yo me siento comunidad porque yo soy porque ellos son. Dios está con nosotros. Ese es el mensaje en la Biblia. Dios está con nosotros. No lo busquemos en el cielo. Está en cada ser que desfallece bajo esta máquina depredadora que destruye el planeta. El anuncio del amor de Dios aún se manifiesta en apóstoles como Francisco. Pero todos estamos invitados a vivir este llamado, dándonos a los demás a los que más necesitan. Ese es el mensaje de Jesús. Que podamos encontrarlo a Él en el que sufre y darle un poco de alivio en medio del dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!